Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pocón Rojo Espector, estamos aquí en Ciudad Azulana Después de vencer a Giovanni y de vencer a Erika y de conseguir la cuarta medalla Tenemos ahora... bueno, pues el camino abierto, digamos, ¿no? Tenemos varias rutas, podemos hacer diferentes cosas dentro del juego Yo voy a intentar seguir un orden, ¿vale? Voy a intentar seguir un orden Y ese orden pasa por empezar en... en Pueblo Lavanda, que por cierto, tengo ya el vuelo Tengo ya el vuelo. Primero vamos a ir, chicos, a Pueblo Paleta A recoger el mapa Vamos a ir a recoger el mapa Mira, hemos recogido el mapa, ¿eh? A estas alturas de juego hemos recogido el mapa Y ya que estamos en Pueblo Paleta ¿Por qué no atrapar un Pokémon en Pueblo Paleta? ¿Por qué no, chicos? Otra cosa que me gustaría hacer es encontrar las Ultra Balls Vale, otra cosa que me gustaría hacer es encontrar las Ultra Balls Pero no sé dónde están Bueno, chicos, ha picado un Pokémon Aquí, en Pueblo Paleta Y el primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Pues es un Pokémon que ya tenemos, así que Eh... me da un poco igual No pican Vale, ahora sí piquen otra vez Segundo Pokémon de ruta En Pueblo Paleta Que es un... ¿Mefa? ¿Solo sale Clefa? ¡Centre! Vale, centred Eh... no me gusta Nada, no me gusta Vamos a colarle un más venenoso y tal, pero... De hecho es que le voy a gastar incluso una Pokégole y se acaba de ser una ropa Centred Eh... Vamos a llamar Sin Más Sin Más, ¿no? Sin Más Sin Más es un centred Eh... bueno, habrá que ver habilidad de Furret Igual Furret tiene potencia Y... Siempre hablo de la potencia Pero la potencia al final es... Es una habilidad súper top Pero... Nada, pues... Pasando... Pasando bastante de este... De este señor Vale, chicos Pues... Les toca irnos a Pueblo Lavanda De hecho nos vamos a ir volando Eh... Para que perder el tiempo Y... Vámonos a la Torre Pokémon Donde... Podemos atrapar otro Pokémon Más Y donde, por supuesto Pues hay que llegar hasta arriba Para conseguir... La Pokéflauta Vamos al lío Vamos al lío, chicos Vamos al lío Por aquí hay entrenadores Va a haber combates Vamos a poder subir un poquito de nivel Así que... Ni tan mal Y hay objetos también, eh Vale Y ya estamos aquí Vale Ya estamos aquí, chicos Torre Pokémon Viene Pokémon de ruta Un fantasma, eh Un fantasma no está ni mal ¿Eh? ¿Hola? ¡Hola! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Madre mía! ¡Lo que ha costado! ¡Excel! Planta Psíquico Un Exegutor Vale Vale No me parece mal Vamos a tirarle una Poké Ball Tengo un Super Sí, tengo un Super Pero bueno Teniendo Poké Balls Vale, parece que la Poké Ball Ni de coña Eh Vamos a tirarle un Super Ball A este Execute Envenenado Uno, dos Tres Y ahí lo tenemos Execute Execute Vale, 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 vale Eh... Vamos a llamar Camarón Camarón, tío Camarón, ¿por qué no? Oh no, no, no El nombre era Joder Los Chichos, tío Esto Esto tiene su historia Tiene su historia Tiene su historia De un colega Bueno, un colega Lo conocéis Pablo Del Chiringuito Eh... Lo llamó así una vez A un Exegutor Los Chichos Bueno, tenemos un Poliwax aquí Hola, Poliwax ¿Qué tal? Buenas tardes Adiós Solo tiene un Poliwax Tenemos un objeto Es... Rocío Bondade Esos para Latios y Latias Me sirve de poco Lo que voy a hacer es activar Repelentes Bueno, ojo al Exegut, eh Ojo al Exegut, chicos Que podría ser interesante Podría ser interesante Ese... Un Exegutor Vale, más combates Shaped Vale, poco que hacer aquí Mordisco Mordisco mío Y ese sí que hace daño Vale, voy a quitar a Jordi, creo Porque Jordi Eh... Va a valer de poco Va a valer de... De muy poco Eh... José Ángel estaría bien Que fuese subiendo un poquito de nivel, eh Porque ya podemos evolucionar a Sidra, eh Ya lo siguiente que tenemos, chicos Es a nivel... Es a nivel 40 Es decir Ya tendremos a Sidra ¿Me he hecho patadas alto? Sí, me he hecho patadas alto Lo siguiente que tendremos es... Es enfrentarnos a Gery En Sylph SA Y es a nivel 40 Hiperpoción Vale, hiperpoción me gusta, eh Hiperpoción Restaurar todo lo que conseguimos Hace unos episodios No está mal, eh Snowball que va a hacer excavar Pues yo tengo que sacar a Nicolás Venga, crack Por listo Por listo Krabby Vamos con Klinder Tenemos la chispa No estaba mucho nivel Por eso estoy pasándolo rápido Son muchos combates, chicos Así que vamos a ir dándole Sheldr Vamos a traerle una garra a dragón Y vamos a esperar a ver, eh A ver qué me hace Vale, pues no me hace nada Porque lo matamos Perfecto José Ángel suba el 27 Hay que ir subiendo Hay que ir subiendo La mochila está llena ¿Ya empezamos con la mochila llena? Joder, pues pronto empezamos Eh... Joder, pues pronto empezamos Eh... Creo que voy a irme a la tienda Sí, vamos a ir a la tienda a vender, tío Vamos a ir a la tienda a vender Eh... Vámonos Vámonos Joder A ver, ahí lo tenemos Vámonos a la tienda Vamos a vender... Pues eh... Los redivins Las partes Todo esto que no sirve para nada Vale, vamos a empezar por aquí Recuperar de todos los Pokémon debilitados Restaurando todos sus peces Vale, esto no vale para nada Eh... Se libera del enamoramiento Bueno Puede servir Pueden llevar los Pokémon de tipo dragón A ver, voy a buscar un momento La función de la escama dragón Escama dragón Vale, para algo esto Eh... Este objeto tiene un efecto secundario Vale Debido a un fallo de programación En oro, plata y cristal Tiene un 10% en ataques de tipo De tipo dragón, pero... No, 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 en esta generación no tiene nada Vale, escama dragón lo vendemos Vale, antiderretir Movimiento de este tipo de hielo Voy a dejarlo por ese caso Perla grande lo vendemos ¿Esto qué? Restaura cualquier carterística debilitada Me parece una tontería Pero bueno, voy a dejarlo por ahí Perpita lo vendo Esto pone fin a la atracción Vale, voy a dejarlo Aunque se sabe Eh... Vamos a ver Polvo, curación Cura problemas de estado Hierba, revivir No podemos revivir Así que... Es tontería Revivir No podemos revivir Parte rojo No lo quiero para nada Esto es para evolucionar a Clamper Vamos a dejarlo por ese caso Vale, ya sé que encontremos uno Eh... Vale, 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 vale Polvo brillo esto No sé qué es eso Fuera Rocio bondad Esto es para latios y latias Bueno, vamos a dejarlo Vaya que encontremos un latios o un latias Oye, yo no me cierro a tener legendarios en el equipo Aviso Yo no cierro a la posibilidad Que si sale un legendario Lo tengamos en el equipo Ahora bien, tiene que salir Y tengo que atraparlo Que no son fáciles de atrapar Pero Si sale un legendario Yo no tengo ninguna regla De que no pueda utilizarlo Si me sale un legendario Tampoco voy a tener siete legendarios Pero sí un legendario Un legendario Si encontramos más de uno Pues podría tener uno en el equipo Vale, hemos hecho hueco Eh... Hemos hecho hueco Así que podemos coger Más objetos Como esta moneda amuleto O como esta cola Skitty ¿Para qué vale la cola Skitty? Creo que la cola Skitty es en plan Pokemuñeco, eh Creo que es en plan Pokemuñeco Vale, Spoing Hidropulso No tiene persecución ni nada raro, ¿no? Me ha hecho Paranormal crítico, ¿no? O bueno O paranormal normal No sé si me ha hecho crítico, eh No sé si me ha hecho crítico Pero me ha dejado un PS Me ha dejado A un maldito PS Madre mía Joder Eh... No, iba a poner a Cerviño No, no, no Tío, es que Es que tiene Diecinueve de defensa especial, tío Es que es papel Es que es papel Es que es papel No sé si me ha hecho crítico Igual no me ha hecho crítico, eh Igual no me ha hecho crítico, eh No lo sé Es que es papel, tío Es maldito papel Joder Vamos a echar otro repelente Y venga, vamos a seguir combatiendo, chicos Pero ya con patallo, eh No falles Bola neblina Bola neblina Menos mal que no me ha hecho mucho Vale, curamos ¿Y aquí qué? A copiobol No sé para qué vale la copiobol Hola, buenas tardes Corfis Vamos con bomba lodo Vale, fuera Y aquí tenemos otro más Hola, buenas tardes Horsey Horsey es papel Bomba lodo Otro restaurar todo Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Uf ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y aquí otro combate? Baili Bomba lodo Y al carrer Perfecto Patallo al 29 Maravilloso Maravilloso Me gustaría poner a José Ángel de primeras, tío Para seguir subiéndolo de nivel Pero es que... Es arriesgar su muerte Es arriesgar su muerte Vamos a seguir combatiendo con patallo de un momento Tres Pokémon Loop Disc Bomba lodo Vale, Krabi Vamos con Clinder Chispa Al carrer Ibi Contra un Ibi sí vamos a aguantarle Contra un Ibi sí vamos a aguantarle, eh Hidropulso Me he quitado más de la mitad de la vida Camelo Ah No te aguanto yo el... El Camelo, eh No, no te aguanto yo Estas tonterías del Camelón Nicolás Ibi os va zaneando Pues venga, triturar y al carrer Chao, 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 chao ¿Más combates, chicos? Vamos, 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 vamos Madre mía, que combates El hombre Bomba lodo Patallo, la verdad Bastante fino, eh Natu Bomba lodo Pues, lo dicho Bastante fino No sé si hay uno por aquí abajo ¿Hay un objeto? Carbón Para movimientos de tipo fuego José Ángel tiene algo El inciso marino Vale, le vamos a dejar el inciso marino El inciso marino Eh, sí Le vamos a dejar el inciso marino Vamos a activar otro repelente Eh, repelente, repelente Repelente Me quedan siete Lo vamos a gastar todos Vamos a curar Y nos vamos a enfrentar al marua Cuidado el marua, ¿qué? Cuidado el marua, ¿qué? Vale, aquí, ahí ¿Esto qué es? Hierba, hierba mental Vale, no es la primera que tengo ¿Esto para qué vale? Vale, para liberar del enamoramiento Tenemos muchas cosas para liberar del enamoramiento Pero no estamos encontrando Demasiados Pokémon con Con atracción Bueno chicos Eh Nicolás, ¿no? Quizás sería lo más Lógico Marua Marua Tipo tierra Resiste bien Movimientos Físicos Buena defensa física Al marua Tipo tierra Recuerdo Quizás Klinder no estaría mal Klinder Eh, espérate A Klinder le podemos enseñar algo, ¿no? Para quitarle ese corte Eh, ¿qué puedes aprender Klinder Para quitarte el corte? Tiro y tal No Guerra dragón No Eh Operación No Tío, algo tienes que poder aprender Megacuerno No Veneradoras ya lo tiene Lo que le tenía el enseñador es el gas venenoso Y Y podía aprenderlo siendo un Nudleaf y no un Shiftry Inversión Tampoco puede Dura No Pues nada, que se quede de momento con el corte Viento plata Viento plata, sí Vamos a quitar esto Y le vamos a poner viento plata Que el corte es una mierda Vale, eso Listo ¿Y ahora qué? Es que no sé qué sacar del marua Que José Ángel sería interesante José Ángel igual no estaría mal Vamos a subirlo un par de niveles Vamos a subirlo un par de niveles así a lo bruto Puño fuego Pues hombre, pues mejor que la rueda fuego ¿Qué le pasa a este con aprender a atacar ese tipo de fuego, tío? Eres un caballito de mar ¿Qué haces? No sé lo que haces, chicos No sé lo que haces Pero me parece la opción más lógica ¿El marua va a tener algo especial para atacarme? Pues no creo Y defensa física sí que va bien 48 defensa física 48 defensa física está bastante bien Tiene más que rati Vale, venga, yo creo que es la mejor opción Bueno, intrusos Vamos a por ellos, chicos Es el Ghost Es Marawak Lo sabemos perfectamente Y... Y vamos a ver, eh Vamos a ver nivel 30, eh Vamos a ver nivel 30 al Marawak Hidropulso ¿Somos más rápidos? Sí ¿Cuánto le quitamos? Más de la mitad de la vida Por favor Menos de la mitad de la vida Confundimos Confundimos Golpéate Golpéate No hay huevos, eh No hay huevos No hay huevos Maravilloso Maravilloso Pues ahora sí puede ser que lo matemos, eh Hidropulso Ahora sí puede ser, eh Ahora sí puede ser Y ahora sí puede ser Madre mía, hemos tenido suerte, eh Nos vamos a quedar sin saber que tenía ese Marawak Y mejor así Mejor así Ese Ghost era el inquieto espíritu de la madre de Kyuubo El espíritu de la madre descansa tranquilo Y ha partido al más allá Muy bien Ha partido al más allá Pero nosotros seguimos aquí en el más acá, eh Seguimos en el más acá Porque hay que enfrentarse A miembros del tinro que hay aquí arriba Tres o cuatro No sé cuántos son Pidgey Chispas los más rápidos, vale Clefable Hostias, Clefable, eh Tipo normal Vamos con patallo Cuidado, Clefable, eh Demolición, somos más rápidos, sí Nos rotamos en una Nos rotamos en una No, cuidado, eh Cuidado Impresionar Ah, venga Demolición y al carrer Hopi Eh, Hopi Iba a decir Vamos con José Ángel Puño a fuego Tío, es un Hopi Si no te cargas al Hopi Vete de aquí ahora mismo Velocidad extrema Vale, tenemos buena defensa física Vale Puño a fuego, vale Bien, bien, bien Vale, son tres Son tres miembros del tinro Que te vamos con el siguiente El hombre El viento plata El hombre Ludicolo y Siftri Son como contrapartes, ¿no? Un poco Los dos evolucionan con piedra De la tercera generación Tipo planta Un poco, un poco sí, ¿no? Eh, no he leído el nombre Loudre Vale, maravilloso Bueno, sí, podemos seguir, ¿no? Chispa Vale, lo paralizamos Perfecto, rayo aurora ¿Qué haces con rayo aurora? Loudre No tiene buen ataque especial, ¿eh? No tiene buen ataque especial, vale Eh, vale Chispa Malicioso Trachispa Ahí fuera ¿Por qué slow DVD? Que si es otra con el rayo aurora Nos la lía, ¿eh? Cuidado con esos rayo auroras Que ya van varios, ¿eh? Ya van varios que nos encontramos Y... Como encontramos uno potente Lo vamos a pasar mal Diglett Mordisco Ahí fuera Butterfree Butterfree es volador, ¿no? Sí, pero es bicho Cuidado, ¿eh? Que el bicho aumenta por cuatro Eh, vamos con Nicolás Pico taladro Se va más rápido Sí Lo mata a segunda Sí, lo mata a segunda Maravilloso, Nicolás Y el 30 a Nicolás, ¿eh? Y Spina para terminar Bueno, para terminar Queda otro Skitty Skitty Que se va a cobrar una demolición Y con esto, chicos Vencemos a todos los reclutas Del Dream Rocket Y... Eh... Completamos la torre Pokémon Liberamos Al señor Fuji Batallo sube al 30 Maravilloso Quiere aprender Gol a férrea El acero aquí Sin existir el tipo ADA El acero no es tan potente Y... Movimiento de 75 de potencia Tiene muy buen set Así que no 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 te saldrás con la tuya Así como así Pues ya me he salido con la mía Ya me he salido con la mía El Fuji ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí Por mi propia voluntad Vine a calmar al espíritu De la madre de Kyu Creo que el espíritu de Marwak Ya está tranquilo Lo he calmado yo, no tú, ¿eh? También te digo Lo he calmado yo, no tú, ¿eh? Agradezco tu interés Acompáñame a mi casa A la casa Pokémon Que hay al pie de esta torre Me acompaño Espectro Te va a costar mucho esfuerzo Completar la Pokédex Si no adoras a tus Pokémon Te resultará difícil finalizarla Creo que esto te ayudará Y ahí tenemos La Pokéflauta Cuando escuchen la Pokéflauta Los Pokémon dormidos Se despertarán Funciona con todos los Pokémon dormidos Incluidos en orden ¿Tú qué haces aquí? Este peludo se lo conoce Como el lugar de reposo De los Pokémon ¿No? Pues ahora bien Vas a decirme algo importante Vale, tenemos la Pokéflauta, chicos Aquí tampoco venderán Ultra Balls Entiendo No venden Ultra Balls, tío No, no, no venden Ultra Balls No, es que no venden Ultra Balls Encima Sofran venden Ultra Balls Vamos a preguntar Cuidado que estos de aquí No me he enfrentado ¿He ido a curar? No, no he ido a curar Maravillosa jugada la mía Hostia, me he subido todas las características Me he subido todas las características Mordisco Venga, hasta luego Vale, voy a ir a curar Vamos a ir a curar rápidamente, chicos Y realmente podría enfrentarme a estos aquí Podría enfrentarme a estos aquí Para seguir subiendo de nivel Lo siguiente que tenemos es a nivel 40 Estamos ahora mismo Subiendo los primeros Pokémon al 30 Todos estos combates me los salté en su momento Pero Quizás buen momento para hacerlos Ángel está al 29 Queremos evolucionarlo Lo hace al 32 Vamos a ir viendo cositas, ¿no? Garrata con un desfil Que va a aguantar Va a aguantar, pero me confunde Vamos con batalla Mordisco, demolición Y fuera desfil Fampi Volvemos con José Ángel al combate Hidropulso Y Fampi fuera Vale Venga, más combate Más combates Bueno, soy más rápido que Skiplum Cuidado, hasta el 26 Nada, no me la juego No me la juego No me la juego Ojo, Nicolás Lo hace excavar No ha sido muy inteligente De su parte Me he subido al ataque especial No sé para qué Si voy a atacarle con Pico Taladro No sé para qué Para pasar un turno Meditai Tenemos aquí, chicos Hidropulso Lo confundimos Te golpeas, te golpeas, te golpeas Te golpeas No se golpea, psico rayo Cuidado No he leído el Pokémon Maravilloso Klinder Es un Sans Liu Vale, pues sí, está bien Klinder sube el 30 Queda un macho Nicolás Picoto Ladro Y fuera Vale, me queda un último combate ¿Tendría que haber quitado a José Ángel? Sí Vamos con Batallero Cuidado W o Fetón Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y cinco José Ángel Sueda al 30 Va, perfecto Spearow Vamos con Klinder y Chispa Está al nivel 19 Sans Liu Son más rápidos si lo matamos de una Hidropulso Perfecto Bellsprout Son más rápidos si lo matamos de una Y el Tosca Cuidado Cuidado con esa piel Tosca Y para terminar un Dito Cuidado que estoy a mitad de vida Pero vamos, es Dito Demolición y fuera Perfecto Pues vamos a ir a hacer otra Otra curación rápida Vale, chicos Vamos a hacer otra curación rápida Y... A ver si podemos hacer algún Compatito más por aquí Creo que queda Vale, nos hemos enfrentado a todos estos Al motorista de este antes Hay otro más Hola, buenas tardes Vamos a enfrentarnos a ti Clefey Ha metido el Día Soleado Vamos a meterle un Puño a Fuego A ver, a ver, a ver, a ver Vale, perfecto Golpe crítico Moría sin el crítico Es probable Loop Disc Chispa Y fuera Madre mía Esto lo estamos haciendo rápidamente No está con mucho nivel Como veis Le saco 8 niveles, tío Al final estos combates son Son fáciles Pero nos sirven para ir ganando EVs Que eso no está No está nada mal Y para que José Ángel evolucione a Sidra Por favor Algún día Trico Nos lo cargamos Execute Me lo cargo también Snowball Vale, Snowball Vamos a cambiar a batallo Batallo de emolición Vibraba Cuidado Tenemos José Ángel Garra Dragón Está al 20 Está al 20 Es que está al 20 Y por último Hola señor Con esto Habríamos completado Todos los combates De esta zona Y estamos a punto De subir el 31 Evoluciona el 32 Recuerdo Para el siguiente episodio Evoluciona seguro No he leído Qué poco manera No he leído Así que saco a Nicolás Vale Buena elección Sin duda Vale Lo matamos de una Porque le saco 8 niveles Y va a ser mejor Eso que cambiara José Ángel Que tiene mala defensa especial Vale Vencidos todos los entrenadores Toma el té para ti Déjame pasar Y déjame Comprar Si es posible Ultra Vols No me vende Ultra Vols Pues nada Pues no me vende Ultra Vols Este señor Es el señor psíquico Me va a dar Una MT Y ese MT Es MT29 Retroceso Joder Cómo estamos Qué suerte estamos teniendo Con las MT Retroceso Y las Ultra Vols Pues las Ultra Vols Son los padres No Las Ultra Vols Son los padres Por lo que veo Vamos a aprovechar Para venir al centro de Pokémon Y curar Para poder volar aquí Pero Ahora se nos abre Se nos abre En varios caminos Chicos Ahora se nos abre En varios caminos Porque Podemos ir A la izquierda De Ciudad Azulona Vale El camino de las bicis O podemos ir Al sur de Pueblo Lavanda Tenemos esas dos opciones Esos dos caminos Yo creo que vamos a ir Al sur de Pueblo Lavanda Vale Porque el camino de las bicis Es un poco molesto Yo creo que vamos a venir por aquí Y el Snorlax Que deberíamos encontrarlo Por aquí cerca Aquí arriba hay algo seguro Un intercambio o algo No Un MT Mira Aquí es donde te dan retroceso De verdad Pero lo que me dan realmente Es encanto A ver Baja mucho el ataque físico Podría llegar a ser interesante En cierto punto Y podría ser interesante También este combate Que vamos a tener Contra un Larvitar Y lo pulso Vale Sheldr Podemos seguir Le saco bastante nivel Garra Dragón Lo mata Perfecto Krabi Seguimos Garra Dragón Y lo matamos Perfecto golpe crítico Ojo 31 y medio Nivel 31 y medio Chicos Hola Venga Si 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 Seguimos 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 No seguimos No seguimos Para Pindle A ver Tormenta Nena Vale Recuperamos con los restos Mordisco Aguanta Vale Muere con la Tormenta Nena Perfecto Pidgeotto Pidgeotto Tenemos el La chispa Tenemos la chispa Aunque somos débiles Ese cuidado Chispa Vamos a ver Lo matas Si Si bien Cleaner 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 está A tope Cleaner está A tope Oye pues decía De evolucionar a José Ángel En el siguiente episodio Igual he evolucionado Corfis Vamos a ver el Corfis Garra Dragón Cuidado Corfis Cuidado Corfis Cuidado Corfis Que aguanta Martillazo Cuidado eh Cuidado eh Cuidado Es poco eficaz Es poco eficaz eh Poco eficaz Pero tenemos poca defensa especial Y está a punto de subir al 32 Chicos A puntito de subir al 32 Venga vamos a seguir combatiendo Hombre Cerviño Tiro pulso Fuera Carbaña Vale Vamos a hacer una cosa Lo dejamos en combate Cambiamos a Cleaner Y Chispa ¿Por qué? Porque así ganamos experiencia 198 Y sube al 32 Chicos Y sube al 32 Ojo Aquí se viene ya el salto de calidad eh Se viene el salto de calidad eh Se viene el salto de calidad Smotchom Mordisco y fuera Volpix No es momento de sacar a José Ángel No es momento Vamos a ir con Jordi tío Jordi que estás un poco abandonado Pues Fermiño está más abandonado todavía Pero es normal José Ángel Va a evolucionar Chicos Por fin Sidra Por fin Sidra Por favor Que suba esa defensa especial Por favor Lo pido Es lo único que pido eh Que esa defensa especial suba Porque es lamentable Y que tenga una habilidad buena eh Que tenga una habilidad buena eh Eso sí que lo pido eh Chicos Tenemos A Sidra Vamos a ver habilidad Y estadísticas Por favor Por favor eh Por favor Humedad Evita autodestrucción Vale Es una habilidad de mierda Y la defensa especial Hombre antes tenía 19 Ha subido Pero sigue sin ser demasiado buena 34 eh Sigue sin ser demasiado buena Pero vale 72 de ataque especial Vale Este Pokémon está tirando claramente a lo especial Aunque yo vi estadísticas base de Kindra Y Kindra Y Kindra es bastante equilibrado Kindra es muy equilibrado Y yo estoy viendo este Sidra Y este Sidra De equilibrio tiene poco De equilibrio tiene muy poco Pero bueno Eh Entiendo que por la naturaleza Es que no sé Naturaleza modesta Creo que la naturaleza es mala En defensa especial Porque si no No me explico Que tenga tan poca Pero vale eh Por lo menos ya es más que antes Por lo menos ya es más que antes La siguiente evolución chicos Es al 40 Así que Para el próximo combate gordo Digamos En principio Vamos a tener Lo vamos a tener evolucionado No sé si esto es combate doble Si lo es Yo voy a poner a pata yo Hola Chigano le pediría a Haga Que se case conmigo Vale pues si chicos Es combate doble Es combate doble eh No hice el de la otra vez Este si lo vamos a hacer Contra la pareja joven Haga Are ¿Qué tenéis? Por si Vale Vale Tranquilidad Demolición Y chispa De un golpe a los dos eh De un golpe a los dos Vale Grinder suba el 31 Perfecto Y llegó Llegó el Llegó el momento Llegó el momento De ver Que es El primero de los dos Snorlax ¿Vale? No vamos a ver a los dos hoy Pero si vamos a ver a este ¿Qué es Ese Snorlax? ¿Qué Pokémon Tocho Ese es Snorlax? Pues lo vamos a Lo vamos a descubrir En unos instantes Por cierto No he atrapado Pokémon En esta ruta No he atrapado Pokémon En esta ruta Pero vale Primero vamos a ir A por el Snorlax Al que le vamos a tocar Un poquito La Pokéflauta Vamos con Jordi De primera Sí, yo creo que sí Vamos a pegar Aquí una subidita rápida A Jordi Al 30 creo yo Danza Pétalo Nada, es especial Danza Pétalo es especial Y tiene Tiene buen set Le pego una subidita Así rápida a Jordi Chicos Y Vamos a descubrir ¿Qué es Este Snorlax? Podría ser incluso Un legendario Podría ser incluso Un legendario Este Snorlax Chicos Vamos a tocarle La Pokéflauta A la Snorlax Que suene Que suene la Pokéflauta Chicos Que suene la Pokéflauta Cuidado porque Este puede ser Un momento clave Puede ser Un momento muy clave Snorlax Se ha despertado Se ha enfadado Mucho y te quiere atacar Chicos Vamos a descubrir Que es El primer Snorlax One Ray One Ray One Ray One Ray One Ray One Ray Vamos a colarle Unas Renadoras A ver Esperaba otra cosa Si Batilo One Ray Con vacío One Ray Con vacío Eh Creo que hay que colarle No se si colarle El gas venenoso No tengo No tengo para dormirlo No se que hacer Se va a atrapar Con Super Ball Se tiene que atrapar Con Super Ball Voy a gastar Con uno Poke Ball Simplemente para gastar Un turno Eh Garra Brutal Lo mata No lo mata Vale No lo mata Lo deja en amarillo Batido Fallo Puño y hielo Cuidado Lo que me quita El puño y hielo Cuanto me ha quitado Cuanto me ha quitado Me ha quitado Treinta y Vale Me ha quitado Treinta y cuatro De un crítico me mata No puede ser Frío polar ¿Qué? Y muere con las Renadoras Era bueno el Wall Ring 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 Pero iba a ser muy difícil De atrapar Iba a ser muy muy difícil De atrapar Ah chicos Chicos Qué pena Ah no 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 tío Es Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda Se nos ha ido el Wall Ring Se nos ha ido el Wall Ring Era bueno eh Tenía batido Tenía batido Tenía Tenía cosas eh Tenía cosas el Wall Ring eh Tenía cosas el Wall Ring eh Eh chicos mira Para despedir Vamos a intentar Atrapar un Pokémon con la caña Y a ver si no se nos escapa Por favor Es que las Renadoras Son complicadas Para atrapar eh Joder Nos han jodido las Renadoras Tío Se había quedado perfecto Fibas Tú 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 Fibas eh Fibas eh Evolución de Milotic eh Dos Tres Fibas eh Uy 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 El tapado Es el tapado eh Es el tapado eh Es el tapado eh Pensábamos en el Wall Ring Que era buen Pokémon El Wall Ring Hay que decirlo Y de repente Salón Fibas Es el tapado eh El Fibas es el tapado Chicos pues con esta captura Al lado de la casa del gurú Que nos ha dado la super caña Que por cierto He cogido yo la super caña He cogido la super caña Y he pescado con la caña vieja Vale Vale Si 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 Y que Y que Al final no ha salido del todo Del todo mal Eh pues eh Pues nada chicos Pues Hemos atrapado un Fibas Se nos ha escapado el Wall Ring Con batido puño hielo frío polar Pío polar Que me podría haber matado Es que me podría haber matado el Wall Ring eh Tampoco iba a aguantar yo mucho más turnos Pues claro ¿Cuál era la opción? A ver José Jero el 32 Klindra el 31 Es que la opción no No había tampoco muchas opciones eh Porque Klindra el 31 Vale Pero es débil al puño hielo Lo mataba Y José Ángel No es débil al puño hielo Pero no tiene una grandísima defensa especial También habría Sufrido en ese En ese sentido En fin chicos Bueno Se ha escapado Ya no hay más que No hay más que debatir Habrá que ver Que es el otro Snorlax Ojalá un legendario Ojalá yo deje de liarla Y pueda atraparlo Y nada chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Pueden dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!